Es el 47º de los puntos pertenecientes a la categoría de puntos extraordinarios, cuyo nombre significa punta exterior, localizado en la pierna, en la parte inferior a nivel del maleolo sobre la protuberancia de éste. Según la medicina tradicional china, éste era utilizado para calmar el dolor, disminuir la inflamación y eliminar el viento humedal. En la actualidad vemos presente su uso para tratar el dolor de muelas, hinchazón y dolor del tobillo y pie de atleta. Gracias por ver el video.